Un video de agradecimiento de lo sucedido en el Duropaseo del Infierno Buscando al Payaso el 2 y 3 de noviembre. Recuerden que este evento fue paralelo a la entrega de útiles escolares, pupitres donados por varias personas de Colombia y fuera del país y del Colegio de los Maciscanas de Pereira. Gracias a todos los que están vinculándose a este lindo proyecto. Un video es para agradecer a todas las personas involucradas en el evento Buscando al Payaso. Partiendo por mi staff, los que siempre están a mi lado, mi esposa principalmente que siempre me motiva y por supuesto a los que están siempre pendientes, Milton Pedradita, Sergio Pozo, James Gómez que llevan años trabajando a mi lado, Juan Diego Correa, Fernando Benítez, otra cantidad de campesinos que se vincularon poco a poco a esto que duró 3 meses la búsqueda de la ruta y un mes viviendo en toro para lograr el objetivo, marcar toda la ruta. 60 kilómetros por día, fueron más o menos 120 kilómetros los dos días. Agradecimiento especial al Colegio de José Joaquín Escobar, a su rector Juan Manuel Álvarez por darme el permiso para utilizar el coliseo, parqueadero y los baños. Y a las fincas que fueron más de 30, donde me recibieron, me guiaron y me alimentaron en muchas ocasiones como lo pidieron en las redes sociales. A la familia Marín, que queda bajando la consólida, a los Morales de la finca La Hondura, a los señores Gómez de finca El Bosca, a su mayordomo Víctor, a la finca El Vesubio, a Chucho de la finca que era el profesor Béserra, Marta Padilla, profesor Aristizal, William Velasca, Alvaro Roja, finca El Rín, Jorge Londoño y familia, Augusto Rodríguez y familia, Román Zapata y familia, Carlos Bermúdez y su socio Yesid, a Mauricio Quintero, finca Los Cartagüeños, a la gerente del hospital, a la defensa civil, a un verso, al personal de todas las entidades que siempre estuvieron en la alerta amarilla, pendientes de cualquier eventualidad, Alejandra Osa, de Planeación de la Alcaldía, que también colaboró, la Federación Colombiana de Motociclismo por el Seguro, la Liga de Yacocona por el personal que desplazó para revisar los elementos de seguridad. Además, a los amigos de la ruta, al perro de los catíos, a Cocuán Sabanazo, que nos ayuda a recuperar varias rutas, a Jennifer en Chontaduro, a la familia Rivas en la tienda de la quiebra, a la empresa Telco, que nos facilitó los radiotelefonos, a la empresa Motul Crea Amigo, que nos viene apoyando desde hace varios eventos, a la empresa familiar de Manuel Bedoya, a la panelera El Trapiche, al mando de Alvaro Renal Quintero, que también es mi pre-rider. Agradecimiento especial a un vaquero que trabaja en una finca, La Monja, le dicen, nos ayudó mucho a buscar la ruta, fueron dos meses buscando rutas, siempre nos ayudó, pero al final nos negaron el permiso. Muchas gracias por eso. En el evento nos gastamos, me gasté, perdón, 20 galones de gasolina, sin contarlos de la camioneta, por los desplazamientos desde Pereira, de arroyos de cinta de 500 metros cada uno, 30 tarros de pintura de aerosol, dos cambios de aceite de la moto, dos juegos de llantas, viví un mes en Torlo, con lo que esto conlleva en alojamiento y alimentación, le di trabajo a más de 30 campesinos, en todas las montañas de Toro, se recobraron cuatro caminos, entre ellos el de Sabanazo Toro, ahora los campesinos que van a pie, se van a ahorrar 30 minutos de caminata, porque ya no le tienen que dar la vuelta al bobo, 160 cajas de lechones se entregaron, 160 sándwiches de refrigerio, más de 200 vasos de hidratación. Muchas gracias a todos los que me apoyaron, sobre todo a los pilotos que asistieron, mis bendiciones, gracias por estar ahí siempre apoyándome. Un abrazo. Se salieron unas pastillas, huevón. Pero ¿por qué hago el video? Porque ayer mi amigo Nan venía rápido, y no se ve este lago. Entonces, mosca. Seguimos marcando la ruta para el paseo, el 2 y 3 de noviembre 2019, buscando al payaso con rutas nuevas, intercambiando con las rutas que ya conocemos, haciéndolas en otro sentido. ¡Epa! Efe, ¿cómo se llama usted? Yesi. ¿Y qué es lo que vende? Mora. ¿Y de dónde es que la cultiva? En la Florida. ¿Y de dónde es que la vende? El toro. ¡Eso! Vamos a vender Mora. ¡Qué hermosura de sitio! En medio de un bosquecito, con quebrada. ¡Qué hermosura! De acá se alcanza el cartago Pereira, Manizales. ¿Está la casa suya? Ah, no, mano. Está mal de casa. Mira la piscina. Mira el lavadero. ¡Qué chispa! Estoy saliendo de una finca, de una ruta nueva y me han recibido unos campesinos de una forma que es increíble. Increíble la atención, la amabilidad. La semana pasada estuve en la escuela trayendo unos útiles escolares y unos... ¿Qué es esto? ¡Encontramos una moto! ¡Lo que era una moto, Dios mío! Salí como 40 metros más arriba de donde tenía la moto. Esto está complicado para subir. Un poquito sudado, ¿no? Son las 9 de la mañana. Conectando una ruta de mis rutas viejas para mis amigos que les gusta buscar ruta. Me he caminado por ahí 40 metros a pie. No todo es moto. Con esto hay que usar mucho la cabeza, ser muy inteligente. Porque si uno sigue en la moto y puede tener compañeros, pero se llega a una parte donde toca cargar la moto para devolverse, no es complicado. Entonces hay que dejarla hasta donde uno vea que usted puede girar la moto. Por fin salí del roto. Encontré una trucha, una chimba buena hasta para los novarios. Acabo de llegar a una finca donde ya me conocen, pero hay que pedir permiso. Bueno, ya el cansancio empieza a mostrarse. Llega a esa cinta solamente hay un camino para abajo y cuando llegan ahí desde arriba ven esto y esto. Continúo. Ahora estoy en la trocha de la trialera. Esta trocha, esta ruta nunca la hemos hecho en los paseos. ¿Tú también vienes para acá? No, voy para arriba para la quiebra. ¿Dónde es bárbaro tontando afán? Hola amigos, un saludo desde la trocha del infierno en Toro Valle donde muchos han vomitado y han visto el payaso. ¿Allá abajo? Bueno, muchachos, terminando ya de marcar, eso estoy diciendo desde hace un mes, bueno, pero ya casi. Donde tenemos piscina natural. ¿Qué hay que hacer acá? A presión no sale, la más fácil sería zafar esto, quitar este pin, ahí viene que me acaba de suceder, metí la navaja y le hice al pin así, y voló y no sé a dónde. Ahorita sí me va a marica. Ahorita sí me va a marica. Ay, no sé a marica, buscar. bella, venga, yo la rescaté a usted de la calle, de la carretera de una vereda, la dejé en esta espectacular finca y usted anda por todas las veredas y ya la tienen otra vez embarrigada. Venga a ver, venga a ver, Culi cagada. ¿Quién fue ese maldito que la preñó y no dijo nada? Usted sí es mucha perra, cada año estás teniendo crías, ¿no? Cada año estás teniendo crías. Me la van a devolver, vuelve a decir ya que me la van a devolver, ¿ah? Mendeja. Vea cómo está, que está que estalla. Yo, pelados, bueno, en esta ruta que muchos la conocen, esta la hicimos el año pasado, salíamos por esta puerta, no vamos a entrar por ahí, allá está la X, donde hay X es que no pueden entrar. El día uno van a bajar por el tobogán, van a pasar por esa casa abandonada, ahí está señalizado, y pasan por acá y encuentran esta escuela abandonada. Los regalos del paseo, puedes elegir cualquiera. Bueno, esta es la correa para jalar, no sé si la tengas, que es la que va en la suspensión, muy buena. Eso es lo que usamos en la trocha, esto, y esto también se usa en la trocha, esto es lo que, como la trocha, ah, y este es el herramientero. que vos ponen mucho. que vos ponen más, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.